mmmm muy buenas a todos aquí gary con comentar y bueno chicos continuamos un día más en un nuevo vídeo chicos y en el día de hoy nos quedamos en un nuevo reto de tower of hell así que suscribiros no olvides comentar y chicos vamos que nos vamos con la pregunta de hoy es que viene de la mano de hola así se llama la chica o el chico y nos preguntan los siguientes chicos que preferimos las salchichas o las hamburguesas por el otro mundo los comentarios yo por mí prefiero las hamburguesas chicos sin lugar a dudas pero bueno como se iba diciendo chicos si tenéis algún comentario dejado abajo los comentarios y hoy se viene un súper reto que vamos a hacer retos chicos del modo fantasma lo compramos todos los fantasmas vamos que nos vamos y chicos lo que sí voy a comprar es bueno pues lo típico salto y muelle para ver que así sea más fácil pero chicos todo fantasma madre mía guata por lo que pasa lo que pasa lo que estoy chicos no veo hay muelle esto es muy 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 que no se ve muy lindica lo tal vez la llame pues el que a lo a vale no sé no sé no estoy chico dónde estoy lo que es súper complicado vale a ver estamos aquí vale estamos aquí este modo fantasma y es una locura increíble de ellos vale estoy subidos no lo entiendo está muy jugado si no está muy muy jugado con los fantasmas a ver a ver a ver a ver vale su vez suyo subió que pensé que subió es que no lo sé es que su puede ser que subió aquí chicos si esa me da sancion como que estamos hoy aquí no vale puede ser que no sé no sé dónde estoy vale estoy estoy creo que vamos a ver si nos mostramos nos al costado de efectos sichrongo el efecto sin de brille y brille y preistamos mal estamos aquí vale 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 por lo menos y no puede ser un poquito d para saber dónde estamos sabéis que si no es imposible vale Vale, perfecto Tenemos una pequeña línea que nos indica un poquito Donde estamos, veis, hay pequeña línea Pero Uff Re complicado el modo Casi, casi Es que claro, es que O sea, es que se ha quitado hasta El muelle que tiene la mano Es imposible Vale, chicos, no sé si no lo vamos a pasar Pero si me lo consigo pasar, chicos Todo el mundo suscrito y reventando el botón de like Porque este super reto Increíble Increíble en lo complicado que es Vale Uff Vale, cuidadito Cuidadito Ahí estamos, perfecto Vale Uff, uff, uff O sea, y es el primer nivel Y me está costando la vida O sea, y es solamente el primer nivel Y ya me cuesta la vida, de verdad O sea Madre mía No quiero saber cuando lleguemos a niveles más complicados Por ejemplo O sea, es Fofofofofofofofofofofofofo Que viene Uff Vale, subimos Subimos Mira, ahora tengo lo mismo los dos galos puestos Así, chicos Creo que es más fácil Vamos a quitar Vamos a quitar éste Vamos a poner Vale, tengo que poner No, 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 no O sea, no te buques ahora porque No, lo tienes que haber quitado Chicos, de verdad A ver Ponte rayito Ponte rayito Mira, me pone Me pone ese rayito ese así ¡No! Puff Chicos No sé ni dónde soy Vale, vale, vale Pero por qué no se ponen ahora los rayos O sea Con lo bien que estaba yo Con los rayos LOL Hiper complicado Vale Uff Que problema, caral No sé dónde estoy Antes con los rayitos Mira, más o menos se veía Pero ya no sé ni dónde soy, chicos Bueno, más o menos No, más o menos Es que yo cheque, chicos O sea, me tenéis una idea Súper random Pero es que no sé ni dónde estoy ¡No! Nos hemos caído No puede ser LOL Es que si se vieron los rayitos Pero es que no se ve, chicos ¡Qué mal! De verdad ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Y No entiendo por qué me he caído ¿Por qué me he caído ahí? No entiendo 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 Me explota la cabeza ¿Veis? O sea, atraviesa las cosas como que Está bugueado en modo S todavía Vale 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 Tengo una idea, chicos Tengo una idea Si le digo Reiniciar al personaje Capaz que reinice En plan con los efectos Puede ser A ver Dime que sí Dime que tenemos los efectos No, no tenemos los efectos No tenemos los efectos Ninguno Qué mal, chicos Qué mal Vería encima así Sí, porque se ve Pero En el momento en el que se quite eso Ya Hiper locura ¡Nice! ¡Fua! ¡Fua! Es que el problema, chicos Que ahí son los efectos O sea, si se vieron los efectos Se vería algo Pero es que ¡Wow! ¿Qué defectos que hay? ¡Madre mía! ¡Qué moso! Bueno Me dejáis aquí puesto ¡Vale! Ya salió un efecto, chicos Tenemos un efecto puesto No es el mejor efecto del mundo Pero me vale Me vale Me vale Me vale Chicos, dos minutos y medio Para pasar todo esto ¡Wow! La gente está súper mosquadísima La gente está súper mosquadísima ¡Madre mía! Vale, vale, vale Vale, vale Saltamos Somos ahora unos brilli brilli, chicos Somos los brilli brillis ¡Brigi brilli! Saltito brilli brilli Vale, que se quede efecto este Por favor Quieren te quites No te quites el efecto ya Todo lo que queda la partida No, 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 no Vale, vale, vale A ver, chicos Mientras tengamos los efectos Este de brilli brilli Podemos pasárnoslo ¿Eh? Más o menos O sea, me tengo que imaginar Que hay personas Estas en medio de eso Pero no ¡No! Me he quedado sin salto, chicos ¡Wow! Ya se está complicando muchísimo Muchísimo Porque nos queda un minuto 38 Para pasar todo Es súper difícil Súper complicado El reto este O sea, puede ser Uno de los retos Más complicados De los que yo he jugado Y mira que he jugado A los retos Pero es que Como este De la invisibilidad O en modo fantasma Como os queráis O sea Increíble Increíble Vale, 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 vale O sea, no sé si me voy a caer Parece que me voy a caer Pero no Vale Nah, 59 segundos ¡Qué mal, chicos! ¡Qué mal! De verdad O sea, no lo ha dado tiempo a nadie Pero es que ¡Qué mal! Tú, 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 tú Tú subes por aquí O sea, por lo menos Voy a intentar llegar Al moradito Pero es que Increíble Increíble Lo complicado que era Era súper, súper, súper complicado Vamos Era y lo es O sea, era y lo es No Para aquí, para aquí Sube, 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 sube Sube, sube, sube O sea, fijaros Esta parte de aquí O sea, que me lo estoy pasando Sin Sin ver, chicos Ahí Ahí estamos Ahí estamos ¡Ay, qué lástima! 16 segunditos Nos hemos quedado A 16 segunditos, chicos ¡Qué lástima! Bueno, no, no, no Pero bueno Nos hemos quedado casi, 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 casi Voy a hacer una cosa, chicos Voy a ver si se mantiene El efecto de rayitos Si se mantiene el efecto de rayitos Lo volvemos a intentar A ver si se mantiene ¿Se mantiene? ¿Vale? De momento se mantiene Porque somos así Chicos Volvemos Lo siento mucho por todos Volvemos a comprar El efecto de invisibilidad ¡Vámonos! Dime que se mantiene el efecto de brilli brilli ¡No! No se mantiene el efecto de brilli brilli ¿Por qué? Vale Lo vamos a hacer así Vamos a hacer también Plan Otro por aquí Plan A ver si tenemos suerte, chicos Y si vuelvo otra vez a poner Lo... En serio Tengo que ser Vale, chicos Ya os digo yo Que esto No nos lo vamos a pasar O sea Ha tocado Para mi gusto Y por complicadísimo O sea Primero que no se ¡Wow! Vale, vale, vale Necesito el efecto de brilli brilli Necesito los brilli brilli Ven a mí Brilli brilli Ven a mí Brilli brilli Uff ¡Wow! ¡Vamos! Brilli brilli ¿Qué te puedes? ¡Wow! No se puede, chicos No podemos No podemos A ver, a ver Venga, saltito Saltito ¡Ay! Es que no me veo, tío A ver Por favor Es estos Por favor Funcionar Funcionar Esto realmente es un fallo Porque no deberían funcionar O sea Deberían estar así Invisibles Pero Pero la verdad Que me vendría Súper bien ¡Ay! Ahora lo voy a hablar Lo habíamos hecho bien ¿Qué tal, chicos? El problema es No saber dónde está el personaje ¡Va! ¡Uy! Estábamos muy para el lado Estábamos muy para el lado Si me reinicio Capaz que salga Todo el brilli brilli Ahora vamos a intentar Yo sigo por intentar ¿Sabéis? Por intentar Que no quede Que no quede, chicos Vale, vale, vale Ahora tenemos una posibilidad De basándose a este parkour Por lo menos este Que es realmente Hiper complicado ¡Uf! Ahora, la cosa es ¿Dónde estoy yo? Yo creo que estoy aquí Creo Vale, vale Vale, vale Han puestos a otro lado ¡No! ¡Fua! ¡Fua! ¡Increíble, chicos! ¡Increíble! O sea ¡Increíble! Imposible Vale Voy a hacer una cosa, chicos Voy a hacer un pequeño Y voy a esperar un poquito A ver si sale El brilli brilli Si no, chicos Pues Ahora volvemos ¡Bueno, familia! Pues ya no ha salido el brilli brilli ¡Olé! 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 Vale, vale, vale Ya que ir a uno con esto Ya tenemos una pequeña percepción De dónde estamos O sea, no ha salido el brilli brilli Más la estela Más la estela De color que está cambiando Chicos, ¿veis? La estela está cambiando Vale, voy a quitar ¡Uf! Vale Y ahora tenemos el brilli brilli Por favor, quédate Por favor, brilli brilli Quédate Vale Volvemos a tener la estela Es que lo que pasa, chicos Que los efectos que nos vamos poniendo Van con retardo O sea, van con retardo Le he dado a retardo Sí, 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 sí Vale Van con retardo Entonces, claro No sé por qué Vale Lo que vamos a hacer Vamos a poner el Vamos a dar a la tienda Vamos a poner el reloj Tiempo esto, chicos Por lo menos tienes cinco minutos Para pasarlo tranquilo ¡Lol! Vale No sé yo si es bonidad Pasarlo con muelle O no ¡Uf! ¡Uf! Chicos ¡Uf! Ahora mismo Mi nivel de concentración No tiene un límite O sea Vale Saltito ¡Uf! ¡Uf! Madre mía El 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 Nivel de cosas ¡Uf! ¡Me engañé! ¿En serio tengo que pasar por aquí? ¡Uf! Chicos No es normal ¡Uf! Cuidado 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 Máximo Cuidado ¡No! ¡Me loco! En serio Me van a tocar todos los paroqus Chicos Si me vi de ahí mismo la cara O sea Mi cara De máxima locura Que tengo ahora mismo Es que es como un plan de Y un señor Me están tocando todos los paroqus Complicado O sea Complicado si no ves Me refiero Porque es que O sea Caer en un bloque Cuando no ves tu personaje Chicos Es lo más complicado que he hecho ¿Eh? ¡Buana frica! A ver A ver ¡No! ¿Veis lo que son chicos? ¡No! ¿Cómo he pillado ahí? ¡Los chicos! En el penúltimo nivel Pues nada familia Espero que os haya gustado muchísimo Si así Reventar el botón de like No se olviden Suscribiros En el próximo video Y si es que Quieren intentar Reventar el botón de la Y 150 like Nos vemos En el próximo video ¡Mua!